El Ministerio de Agricultura de República Dominicana y la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo lanzaron oficialmente el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, la campaña de concientización No empaques una plaga. Esta iniciativa será implementada en todos los aeropuertos nacionales y busca concienciar a los viajeros que ingresan al país sobre la importancia de no introducir productos agrícolas o cárnicos los cuales estén prohibidos traer en equipaje ya que pueden entrar plagas y enfermedades que afectarían negativamente a la agricultura dominicana.